En enero de 2010, disminuyó el 9% el número de autos robados en Ecatepec, al reportarse 280 casos, en comparación con los 307 del año pasado, con lo que el municipio pasó al segundo lugar nacional en este delito, después de Monterrey, según datos de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, OCRA. El fenómeno cucaracha es que en alguna manera se fumigó aquí y esto se está yendo para allá. Recuerden que hace un par de años hubo algunos operativos en el Distrito Federal donde se desmantelaron predios que se dedicaban a la venta de autopartes, entre comillas, autopartes robadas, desmantelados los vehículos y cuando cerraron estos estos predios en el Distrito Federal, sabíamos que se iban a ir hacia el Estado de México porque iban a tener que seguir trabajando. Bueno, ¿cuáles son los municipios que más se fueron? Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chalco, Texcoco y son los lugares a donde el robo de vehículos ha crecido más. Son municipios también sumamente poblados. Ante este problema, el gobierno de Ecatepec ha realizado una serie de estrategias para bajar el índice de casos entre las que destacan los operativos coordinados entre las tres instancias de gobierno, así como con el Ejército. Hay que reconocer que el robo de vehículos es crimen organizado y es detonador de otros delitos, narcotráfico, narcomenudeo, ejecuciones, secuestros, extorsiones y otros. Yo creo que ahí se encierra ese gran problema. Además, se ha empleado un moderno sistema de telemetría, capaz de leer las matrículas de los coches en movimiento y en menos de tres segundos saber si es robado. También se tiene proyectado instalar 15 videocámaras con el mismo sistema en diversos puntos del municipio, que se sumarán a otras 15 con las que ya cuenta el sistema integral de monitoreo de Ecatepec. No es simple y llanamente que recuperen vehículos. Lo importante es que detengan a gente para poder desmembrar bandas. Eso es lo muy importante. Si nomás se dedican a robo de vehículos y después recuperación, el problema es un círculo vicioso. Para evitar la comercialización de autos robados, la OCRA recomienda evitar comprar autopartes en los deshuesaderos y verificar el origen de las mismas piezas cuando se adquieren en lugares establecidos. ¡Gracias! ¡Gracias!